Tras unos pequeños papeles en películas de serie B, la carrera de la joven Ava Gardner se dispara en 1942 tras su boda con el actor más famoso del momento, Nicky Rooney. Un matrimonio entre dos jóvenes deslumbrados por la parafernalia hollywoodiense que dura poco más de un año. Algo muy parecido a lo que ocurre en sus siguientes nupcias con el famoso clarinetista y director de orquesta, Artie Show. Ella descubre muy pronto que no tiene nada que ver con el culto y arrogante músico y un año más tarde se separarán. Dos relaciones consecutivas que acaban en fracaso empujan a la joven Ava a buscar ayuda en el alcohol, lo único en su vida a lo que fue fiel. Con frecuencia es vista en compañía de algunos de los solteros de oro de Hollywood, pero su romance más famoso de esta época es con el magnate Howard Hughes. Ava se deja querer por el multiminario bisexual, él le suplica matrimonio en muchas ocasiones y ella se limita a lanzarle sus diamantes y regalos a la cara. En 1949 conoce al que será el gran amor de su vida, Frank Sinatra. Ava se siente atraída por los hombres latinos y no deja escapar a Frank y que además está notablemente dotado por la naturaleza. El principal obstáculo es la mujer legal del cantante y sus tres hijos. El feroz puritanismo de esos años convierte el romance en un escándalo público. Además, en su primera visita a España para el rodaje de Pandora, la prensa se hace eco de la aventura entre la actriz y el torero y poeta español, Mario Cabré. Sinatra en un ataque de celos se presenta en Girona, donde está rodando Ava con una pulsera de 10.000 dólares. Finalmente, se casan en 1951, pero el matrimonio tampoco funciona. No pueden pasar más de dos horas sin pelearse. Pasan con increíble rapidez de los polvos a las bofetadas. Los celos y arrebatos de aquella pasión tienen su punto final, cuando el cantante encuentra en la cama a Lara Turner con su mujer. La bronca es monumental, el actor las lanza desnudas a la piscina y la policía interviene. Ava decide en 1954 trasladarse a España. Los años en nuestro país son una resaca constante, una vida nocturna de fiestas privadas, clubs, tablaos y cabarets, donde la actriz se bebe hasta el agua de los floreros y flirtea con todo aquel que se le pone a tiro. Hasta que aparece Luis Miguel Dominguín una tarde en el chicote. Después de Sinatra, el gran amor de Ava fue el torero. Con él, mantiene un tórrido romance en aquel Madrid caluroso de tardes de toros y noches que no acaban nunca. Aparece entonces un rumor mítico. Después de un largo cortejo, tras hacer el amor por primera vez, él se levanta y se viste para marcharse. Al preguntarle a ella que dónde va, el torero responde que a contárselo a los amigos. Aquella pasión acabó marchitándose porque, según dijo Dominguín a un conocido, ella era insaciable. Todo era beber, bailar y follar. Leyenda o realidad, así fue la vida de Ava Gardner, tan intensa que resulta increíble. Tras su retiro a Londres en busca de algo más de tranquilidad y hasta su muerte, siguieron pasando por su vida una larga lista de hombres. Ella ha sido sin duda una de las pocas estrellas que tuvo una vida más interesante que cualquier película. Amaba y bebía como si no hubiese un mañana. Se revolvió contra la fama como una gata salvaje y consiguió vivir la vida a su manera.